Good morning class, hello, ¿cómo están niños? Bienvenidos a su nueva clase de inglés del día de hoy. Esta semana vamos a hacer nuevamente un pequeño recordar de los colores, ya que la semana pasada los revisamos. Igualmente vamos a trabajar dos colores que no hemos trabajado en esta clase. Por ahora vamos a recordar los colores. Rojo, red, azul, blue, amarillo, yellow, naranja, orange, morado, purple, verde, green, café, brown, blanco, white, and black, negro. Recordemos, negro, black. Habían dos colores que no habíamos trabajado en nuestro espacio del salón. Ahora los vamos a ver. Ellos son de color pink, rosado, pink. Repetimos, por favor, repeat after me. Rosado, pink y el color gris. Gris, gray, gris, gray. ¿Ok? Chicos, repetimos. Gris, gray, pink, gray. Vamos a mirar nuestra carta de colores nuevamente. Recordémonos. Red, purple, yellow, pink, white, orange, green, blue, brown, and black. Listo, chicos. Eso es todo el recorderiz de los colores. Vamos a trabajar estos dos colores que nos han hecho falta, que son pink y gray, y ellos van a verse reflejados en nuestra plataforma en dos pequeñas actividades. Una que realizamos en la clase y otra como tarea para la siguiente clase. Ok, chicos. Aquí ya adelanté mi pequeña actividad de la clase. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar cualquier tipo de papel color rosado que tengamos a la mano y vamos a empezar a pegar en nuestra figura. Lo ideal es que ningún espacio quede en blanco. ¿Listo, niños? Así vamos a llenar nuestro pequeño cerdito con muchos trocitos hasta lograr que este personaje quede muy bien decoradito. Ahora, aquí ya adelanté nuestro pequeño gato, el cual vamos a manejar con témpera color gris. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos la pintura y con nuestras huellitas vamos a empezar a llenar toda la figurita del gato. Lo ideal es que este gatito no quede en ningún espacio blanco. Y vamos a ir repitiendo. Junto conmigo vamos a repetir de color gray, de color gray nuevamente, de color gray and de color pink. Niños, recuerden que cuando terminemos nuestra actividad tomamos una foto o si deseamos tomamos un video entre tanto que realizamos estas actividades y las subimos a nuestra plataforma. Niños, ha sido un placer. Recuerden que nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias. Goodbye.